¡Ey! ¡Bienes sin! ¡Ey! ¡Farganzun! A ver, parkour hecho por Oriol Xavier Parkour de motos para mis amigos Para Logiris, para Danideth, para Josepo Para Braster, para Fargan Vamos, para todo el mundo, es este, es abierto Si va, para Logiris Rufián eres tú, que eres un rufián Braster Espero que os guste, bueno, pues vamos a ver Tu padre me lo dice, tío Que gracioso eres, Braster Vamos, dale listo, rata Eres una rata del aire Porque en verdad tienes cara de búho Pero también tienes Colita Tengo una cola que flipas, exacto Muy bien, tú lo has dicho, Braster No sabías como decirlo, ¿no? Pues lo puedes decir Soy un búho, pero tengo una cola increíble Así que no te preocupes Lo que tú digas Tiene buena pinta, eh Tiene buena pinta, pero... Pero fácil, Braster, Braster Esto... Ya veo el punto Ya veo el punto Ahora, como sea todo, como sea esto Solo el parkour Perfecto, increíble Espérate que subo por la pared esta De verdad, que tontería Esta pared a mi Vamos a ver el parkour Y espérate que bajo, eh Vale Una finura con... Con Rukuruku Es que ya con lo que he hecho, Braster De verdad Si, con lo que he hecho te podrías callar un mes Con lo que he hecho ya, Braster Me jubilo ya y dejo Youtube, tío Si No te lo crees ni tú ¿Qué pasa? ¿No puedo dejar Youtube cuando yo quiera o qué? Si, si ¡Buah! Drifteando y todo Bueno, 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 bueno A ver, Blaster, Blaster Hey, Blaster Luego hay una finura con... Con intermedio No, no, no Hay una finura con anuncios, tú Pues... Aprovecharé y meteré un anuncio a... En la finura Vale Uy 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 Esto está andando, tío Vale Eh Aparta, que te piso la cabeza Pero deja de pisar ¡Raster! Que deja de pisarme, Raster Pues nada, que te crees ¿Me vas a matar? Si, me vas a matar, si Jajaja Una rata como tú Raster, ¿qué haces, tío? ¡Mierda! ¡Noooo! Si, si No me había puesto ¡No me había puesto! ¡No me había puesto! ¡No me había puesto! Es que de repente Estás quieto Y oigo A ver, intermedios Los intermedios, ¿has visto los intermedios? ¡Uf! Estoy más fuera que dentro ¡Jajaja! ¡Que se ha caído, ratita! Pues tú Es un normal ¿Qué haces? Vete al centro Esto me huele a pantallazo azul, eh? ¡Prepárate! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Prepárate para el pantallazo azul! Que se viene Es más bajo que... Que dar un salto Vamos a hacerlo bien, Braster Que esto es para hacerlo bien, tío Venga, va Esto es para hacerlo en condiciones, tío Sí, tío A ver, los intermedios son fáciles, Braster Solo hay que pasar cuando eso esté bajo y ya está Sí Sí, tío Ya he pasado el primero Primer intermedio conseguido Vale, yo igual Falta este, que tengo que esperar a que suba ¿Solo son dos? Solo son dos intermedios, Braster Es que sencillo, de verdad Vale, tengo que esperar Voy a esperar aquí, Braster Porque yo soy un... ¡Jajaja! He corrido, vamos Como... Como un michirón, Braster Como un michirón Tú me he corrido He corrido como un michirón ¿Qué es un michirón a todo esto? ¿Un michirón? Sí A ver, pues... Un michirón es... He bajado pero he vuelto a subir Es como una... Como una... Como una rata ponzoñosa Como una bichuela No, no Michirón es... No, no No has visto nunca el plato Que esos michirón es... Con tomate, sí Michirón es en su... En su tinta, ¿no? Sí Vale, vale Tonto, en su tinta Michirón es... No cojas mi moto No te lo permito Vale Te cojo la... Te cojo la cabeza ¡Qué rata eres! Tío Mejor te lo cojo yo a ti, tío Qué gracioso eres Eres súper gracioso Oh no, mejor tú Eres súper gracioso, ¿verdad? ¿Te lo han dicho alguna vez? Lo gracioso que eres Sí, pues que desde pequeño me comió un payaso, tío ¡Ah! Estás más gracioso Y me mata otra vez Es que eres muy gracioso ¡Ah! Me he caído, tío ¡Me he caído! Por tu culpa, por tu culpa Esa es la gracia La gracia de Dios Esa es la gracia de... De tu madre Quiero que te digas, tío ¡Ah! Está altito, eh, eso Altito, Braster Lo tengo Altito para ti, Braster Para mí no Vale, perfecto Buah, Braster Mira, podría decirte que soy un experto No lo voy a hacer Pero podría Y lo que te digas Lo tengo ¿Qué es lo que te decía, tío? Un michirón Eh... Yo le puse michirón de... De nombre A mi hámster de pequeño, tío ¿Le pusiste michirón de nombre? Sí ¿Por qué eres tan cruel con los animales, Braster? Porque... Oye, qué sé No lo tengo, tío No lo he cogido Vale, lo tengo Sin el último, Braster No lo he pillado, tío Yo no lo he pillado, eh Yo tampoco Ostras, hay que salirse... Antes Hay que... Hay que salirse... Al revés Hay que salirse... Hay que hacerlo al revés No creo que no, eh Yo diría que sí Creo que hay que salirse antes, antes ¿Antes? Creo que sí No, hay que hacerlo al revés, tío Braster, tío Tú no eres experto Confía en los expertos, tío Soy yo experto ¿Pero cómo que no soy experto, pedazo de subnormal? Soy yo experto en el parkour, tío De toda la vida Vamos, vamos a hacerlo Tu madre Pues ya está, pues hazla caso Me lo ha dicho ¡Ah! Pero tío, ¿cómo me puedo quedar así de inútil? Eres malo, tío Ya está, tío Si es que tampoco le das más vueltas Malo y punto, tío Calle rata No me lo creo ¿Ves? Eres malo, tío Pues eres malo, tío Que te calles Pedazo de subnormal Ya está, ya estoy Yo seré malo, pero tú eres tonto Eres malo, tío Ya está, tío Qué pesado Tonto y pesado Eres malo, tío Qué pesado, eh Lo tengo Ya está, tío Soy bueno Tú eres malo, tío Ya está, tío Si es que tampoco... Qué pesado Pero cómo puede ser tan pesado, Fargan Yo que sé, tío Eres malo, tío Tu madre cuando te parió se quedó a gusto, eh Se quedó muy a gusto, tío Pero porque eres malo, tío Que pesaba 8 kilos tuya La rata esta No me tires C4 Y no me tires mina Rata ponzoñosa Eh, eh Que te estoy oyendo Pero va a ser que no entiendo con la mierda Míralo Jajaja ¿Dónde estará? ¿Dónde hemos pegado la...? Jajaja Vale, vale Con que eso te haremos, ¿no? Eres un ratón montonoso Te recuerdo... Te recuerdo que te llevo del directo Eres... Eres una rata De la carrera anterior Te debo una braxganza, eh Eh... La braxganza vuelve Mira, te voy a quitar esta mina Porque me está dando pena Para que luego digas Sí, 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 sí ¿No te la quito, entonces? Sí, sí, sí ¡Te estoy diciendo que sí, gilipollas! A ver, tengo un problema aquí No la veo Dame un segundo Yo sí que voy a ver tu cabeza Cuando te vaya a pegar un misilazo ¿Dónde cojones está la mina que he tirado aquí, tío? Escúchame, se me ha bugueado una mina y no la encuentro ¿Cómo que se te ha bugueado una puta mina? No la encuentro, la mina O sea, la he tirado aquí Pero no está Creo que ya la has explotado Ya... Ya está, sí ¡Pesado! Que eres un pesado Vamos, Braster, hijo Que te estoy esperando, tío Ya está, tío Voy a hacerlo al revés, tío Porque a mí me gusta, tío Que no es al revés, Braster Que te vas a salir Sí, sí, mira No... Venga, Braster, hasta luego Nos vemos, tío Nos vemos, Braster, tío Es un placer A tú puedes decir que la voy a ver después, tío Es un placer, tío Braster Que bueno eres, tío No, no, mejor tú Sin duda Sin duda Sin duda era así, tío Como tú lo has dicho Al revés Se puede Se puede, tío Yo lo haría otra vez, eh Que te calles Me tienes Mira, no han pasado ni... ¿Cuánto llevamos de carrera? Ni nueve minutos de esta mañana, tío Y ya me tienes hasta los cojones Es al revés, tío Hazlo otra vez ¿Por qué eres tan tonto? Y hace ¿Por qué eres tan tonto? Y hace Cada vez que termina con una puta frase Al otro vez al revés Es que me está poniendo muy nervioso, tío Me está poniendo muy nervioso Avanza Avanza, tío Estoy avanzando, tío Tengo 8 puntos más, braster hijo Tienes que eres malísimo Sí, sí Lo que tú quieras, tío ¡Je! 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 Eres un pesado, tío ¡Je! ¡Je! Venga, braster, tío ¡Qué fácil es esto, tío! ¡Si, si! Quedar con tu madre también es fácil, tío Con lo fácil que es, de verdad Es que no lo entiendo Bueno, será fácil para ti Luego te atrancarás tú en otro sitio Te atrancas o arrancas, tío Te atrancarás, tío Como ayer en tu directo Que te tuve que esperar 8 horas Para luego hacer tú en el F, gracias al dios de los molinos Sí, tío La verdad que sí El dios de los molinos, tío Para estar bien en las mares que venir ¿Cómo lo llevas, braster? Aquí nada, tío Es que miro el teléfono un momento Era tu madre ¿Ah, sí? Pero que te has caído otra vez, ¿no? Para abajo Muy bien Porque es la primera vez que intento esto Pues yo lo he hecho a la primera Ay, qué bien, Fargan ¿Te crees bueno? Madre mía No, no, no es que me creas Te crees mierda y no llegas a peo No es que me lo creas Es que lo soy, tío Así soy yo, tío Sí, sí Soy bueno, tío Si te crees mierda y no llegas a peo, tío Cállate, tío, braster Frena aquí que te vas a... Vale Segunda mina que me pones ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Segunda... Y mira cómo lo pone Luego me dices, tío Es que yo no te mato al... Cuando había los puntos Braster, tienes un punto al lado, hijo Solo tienes que hacer la... La esta otra vez La mierda esa Su madre Sí que tiene que hacerlo otra vez Un hijo No como tú, que me matas cuando tengo que hacer 80 cosas, tú Que sí, que sí ¡Hombre! Porque es un cúmulo, Fargan Es un cúmulo de cosas Es un pórculo Es un pórculo de cosas, braster Sí Un pórculo de cosas Quedas contigo todas puertas de bañales, tío Tienes razón, braster Es un pórculo Pero somos así, braster Nosotros quedamos, tío Cuéntame más No, 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 no No lo entiendo, tío Es lo más sencillo, tú Hago lo más difícil Pero lo más fácil Me toca los cojones, oye ¿Qué haces, braster? Pues haciéndome la mierda esta Que eso se hace juntos, tío No, tío, lo siento ¿Eso se hace juntos, braster? No, tío, lo siento Claro, tío, si no, qué gracia tiene, tío Tiene mucha gracia, tío Tiene mucha gracia, tío Si lo haces separado, yo te he esperado Tiene mucha gracia, tío, y te callas ya Te está esperando, ¿no? Que te calles, tío A tú no me esperas A tú no me esperas, yo te espero a ti Pero tú a mí no, ¿no? ¿Pero qué me vas a esperar, rata? Así funciona, así funciona, chicos Esto, yo a él le espero En el puntito Pero ahora, si yo fallo Él se pasa todo el parkour Pero si yo me creía que iba adelante Ya, ya ¿Tú me has visto en algún momento? Sí, sí ¿Me has visto en algún momento o no? Ahora no sabes cuando uno va adelante detrás, ¿no? Eres nuevo en los parkour Bueno, es que está la polla desde el punto, tío ¿Pero dónde está? Si es que no sé dónde está En el de volar este de mierda, tío Que es una mierda Pero luego hay otro Ve, Praster, las señales, las señales eran juntas Ah, que quería hacer eso Ya, vale Lo he pillado Por eso avanza Qué gracioso Ja, pero lo mejor de todo es que se pira Yo te pongo la mina, pero estoy ahí contigo Pero tú, Praster, ¿dónde está? Sí, sí Se ha ido, no se sabe Es un misterio, tío Sí, sí Y lo que te digas, tío Se ha ido, ha volado, ya está en el siguiente punto Se ha terminado Sí, lo que te digas, tío Has muerto, tío Mira, otra mina aquí Qué gracioso Te estoy esperando Te estoy esperando en el punto Qué graciosa, Samina, tío Ha estado súper bien puesta, eh Eres muy tonto Y Praster, ¿dónde estás? 800 kilómetros, tú Pero que te estoy esperando Luego dice No, aquí no me espera, tío Le da rabia que no le esperes, ¿sabes? Pero si te espero yo, pero es que yo te espero Lo que me da rabia es que yo siempre te estoy esperando Te da rabia, eh Sufres cuando te espero Ahí está Menos mal, hijo ¿Y dónde está ahora el Braster? Aquí Pesado Tampoco he avanzado tanto Es solamente un punto ¿Qué no lo dice? ¿Que está lejos? Sí Pero es solamente un punto ¿Un punto? Sí Un punto Mira, me estoy jugando lo mismo Qué tonto eres Qué tonto eres Venga, Braster Venga, Braster Venga, cañeno Un boxy Ostras, qué estampada me acabo de meter Ah Ostia, pues Me acabo de tener una estampada, Braster Que no es ni medio normal ¿Qué haces? ¿Cogemos la meta ya o no, rata? Ostia, ahí ratón No, no, esto hay que hacerlo bien Pero como que hay que hacerlo bien Con arte Esto hay que hacerlo todo seguido hasta la meta, Braster No vale hacer trampa y coger la meta Es reiniciar el punto Venga, vale Voy a reiniciar, eh Hay que hacer todo seguido Romper las maderas Y conseguir el punto, ¿vale? Venga, vamos por aquí por la derecha Por la izquierda, que ahora se va a mover Vamos Yo rompo con mi cuerpo Mi cuerpo serrano Yo estoy, eh Pero no has roto la madera Si, he roto la madera Mentira Que si, he roto la madera No la has rota Te espero, tío, tranquilo Gracias Estoy esperando, tío Se me ha puesto más, desgraciado ¿Qué haces? No, 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 te he puesto una Se me acaba de explotar Pero en medio Se me acaba de explotar ¿Cómo, tío? Que no, que así no mola, tío Braster, vamos a entrar en condiciones Pero... Pero, Fargan No, no, no Escucha Tenemos que pasar todo esto Vamos a hacerlo bien Vamos a pasar todo esto ¡Joder! Vamos a pasar todo esto Era broma Como es que rata es Es que es muy rata Es que es muy rata Y entra en la meta andando Entra en la meta andando Entra en la meta andando La rata, tú Hostia puta Hostia puta Mi reino de terror vuelve Entra como tú No, no, entra bien Entra bien, entra bien Braster, tío Va a entrar bien tu madre Yo he entrado bien, tío De verdad Prepárate al siguiente Prepárate al siguiente O sea, me has tocado los cojones en este Me los tocaste en el anterior Prepárate en el siguiente Pero, Braster, no entiendo Porque entras así andando Que pierde todo Te dije Vamos a grabarla ya, ¿te acuerdas? Te dije No, no, vamos a grabarla ya Braster, tío Y he sido compasivo 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 Conactivo Vamos, Braster Te lo has pasado muy mal andando No mola, tío No mola No mola, tío Chicos, ya sé que el vídeo ha terminado Pero que hacéis que todavía no me seguís Por mis redes sociales Por Twitter y por Instagram Pasaros por la descripción Que pone mis redes sociales Y está mi Instagram Mi Twitter Y dadle y me seguís Y así, pues, bebéis las fotitos Así veis lo que voy poniendo Así os enteréis un poquito más de mi vida Dicho esto Pasaros y seguidme Besitos 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 Besitos